José Manuel de Rao Barroso. La segunda comisión Barroso llega este mes a la mitad de su mandato, por lo que es hora de hacer balance. Los ecologistas suspenden al Ejecutivo Comunitario, aunque su presidente siempre ha situado la defensa del medioambiente a la cabeza de sus prioridades. La economía verde aumentará nuestra habilidad para manejar los recursos naturales de una manera sostenible y con menor impacto medioambiental. La Comisión Europea está fallando en este momento en protección del medioambiente en Europa. Necesitamos un aire limpio, necesitamos suelos sanos y necesitamos proteger nuestros recursos naturales. Green 10, grupo compuesto por las organizaciones medioambientales más importantes a nivel europeo, acusa de inacción a la comisión. El comisario Janeth Potosnik se defiende. Aún tenemos mucho trabajo por hacer porque existen muchas infracciones. La implementación en los Estados miembros no es lo suficientemente brillante como para estar satisfechos. La Comisión Europea puede proponer cambios en la legislación, como en la política agrícola, que por el momento es la principal causa de la contaminación de nuestro suelo y de las aguas subterráneas, y que no proporciona alimentos libres de pesticida. Siempre se habla de los productos químicos. Tenemos la legislación más avanzada del mundo y estamos implementándola. Por supuesto, hay otros temas que tenemos que solucionar, como el de las mezclas químicas. El presidente de la comisión y su equipo tienen todos los poderes necesarios para lidiar con esto, pero les falta valentía política para hacerlo y visión a largo plazo. A la comisión aún le quedan dos años y medio para implementar una política medioambiental más ambiciosa.